¡Vamos! No me escribas por favor, yo jamás te escribiré, que no es fuera del dolor, que la magia del cielo sea la presente, tu mirar, en el viejo poder, en el universo sin final. Y yo tan solito como antes, estrujando entre mis manos, el manduero de la tierra, porque estoy seguro que en tus ojos se han quedado para siempre, en mi corazón. ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Ahí va! Cuando vuelvas otra vez, te lo juro por mi amor, voy a darte el verso aquel que tu pelo me inspiró. Y nunca más volver, no me escribas por favor, yo jamás te escribiré, aunque me muera de dolor. En la magia del cielo, se apretende en tu mirar, en el viejo poder, en el camino sin mirar. Y yo tan solito, como a mí, me trajo en tu encano, el mañuelo era Dios. Porque soy seguro, que tus ojos me han quedado para siempre. En mi corazón.